Tomando y tomando la paso mi vida No me importa cuánto lo hago sin medida Por más que trabajo no guardo ni un peso No sé para más tarde que pase con eso Armemos el parche, traigan más botellas También si hay mujeres, traigan las más bellas Doy firma de autor en la rasca de hoy Me tomo mis tragos, me paro y me voy Si quedo de bien duro les pago mañana Si no es que amanezco fuera de mi cama Reales pa'lante mis perros Yo no soy de nadie, nunca he estado en venta Ni he comprado a nadie, no tengo esa cuenta Si alguien te acompaña recuerda es prestado En el portón libre mejor hasta un lado A nadie retengas es un grave error Libre sin barreras se vive mejor Yo no soy de nadie, nunca he estado en venta Ni he comprado a nadie, nunca he estado en venta Ni he comprado a nadie, no tengo esa cuenta Si alguien te acompaña recuerda es prestado En el portón libre mejor hasta un lado A nadie retengas es un grave error Libre sin barreras se vive mejor Doy firma de autor en la rasca de hoy Me tomo mis tragos, me paro y me voy Si quedo de bien duro les pago mañana Si no es que amanezco fuera de mi cama